Discutiendo el concepto de la idea del desarrollo, quiero comenzar diciendo que tengo algunas notas aquí y la verdad que me da un poco de pena los intérpretes porque aprecio mucho su interpretación y algunos de estos términos pueden ser un poco difíciles de interpretar. Así que vamos a ponerlo en la pantalla, es mejor para la interpretación. También hay muchos términos que son académicos, así que voy a ponerles unas diapositivas, una presentación y así será todo un poco más visual. Muchas gracias. Después de discutir el concepto que nos ocupa, la idea del desarrollo ha sido criticada de muchas perspectivas y una de ellas son las relacionadas con este concepto eurocentrista. Hay muchas maneras de pensar y de vivir en el mundo industrializado. Tenemos resistencia y muchas críticas a este concepto de mundo desarrollado. Antes de idealizar el desarrollo mundial, deberíamos mirar a la resistencia que oponen los países que no están tan desarrollados. Y bueno, ayer se presentó, Arancia ya dijo que ya escuchamos que hay muchos críticos académicos del desarrollo. También tenemos una resistencia sobre el campo, que los países subdesarrollados, lo que se llama países subdesarrollados, tienen maneras de pensar que tienen que ver con una cultura indígena y hay una resistencia sobre el terreno al desarrollo. Podemos ver que hay un interés en tener un seminario como este porque hay un gran interés en desarrollar alternativas al entendimiento que tenemos sobre el desarrollo. Y tenemos un interés en conceptos como, por ejemplo, el buen vivir, sumar causa, ubuntu, ecosuaraj, y este tipo de conceptos que son vistos como un concepto indígena desde el último confín del mundo. Pero ofrecen otras alternativas al desarrollo. Así que cuando hablamos de Ubuntu y los organizadores me preguntaron que si podría hablar de ello, pensé que no estaba realmente cualificada para hablar de este tema, porque no es mi área, el área en la que soy experta. Realmente voy a poner sobre la mesa lo que pueda y expresar, expresar mis ideas. Pero bueno, otras personas que hablan después de mí también podrán darles un concepto más cercano a este tema. A ver, veamos lo que es Ubuntu. No se sabe qué significa exactamente la palabra Ubuntu, pero se cree que es una forma de humanismo que está relacionado con un espacio nabantu, que quiere decir una persona es una persona a través de otras personas. Expresa la idea de que una persona solo existe a través de otras personas. Para este concepto tenemos a Fovera Mosse, que dice que ser un humano es reconocer la humanidad de otros y a interactuar con estas culturas de manera respetuosa hacia los demás. Y otra descripción de Ubuntu, por ejemplo, sería el principio de trascendencia en que se pone a los individuos en una situación para que tengan conocimiento ancestral. Y hay muchas maneras en las que las figuras públicas han hablado sobre este tema en Sudáfrica, sobre Ubuntu, y decían que más humanidad libera las barreras que hay en uno mismo. Entonces, este es el término de lo que es Ubuntu. Hay muchas maneras de hablar del Ubuntu. También tratar a las personas de una manera más humana, interconectividad, hablar de interconectividad. Y estas cosas se pueden utilizar como una alternativa descolonizadora al desarrollo en países desarrollados o después del desarrollo. Así que, por ejemplo, es interesante cómo hay personas que se están uniendo a los conceptos de buen vivir, que son conceptos que vienen de otras partes del mundo y que funcionan o colaboran para llevarnos a una alternativa al desarrollo actual. Este tipo de optimización que sepamos capaces de utilizar el Ubuntu para interpretar, encontrar alternativas al desarrollo. Y esto debe crear una conciencia sobre este término para tratar de aplicar estas teorías al desarrollo. Yo soy académica, no soy activista. Entonces, no sé realmente. Yo vengo de un entorno académico y me gusta que haya esta unión entre activistas y personas que vienen del campo académico. Y hemos visto, por ejemplo, en la sesión de esta mañana, muchos ejemplos de India, Nepal, que han dado una perspectiva fundamental a esto. Y yo, como académica, voy a plantear algunas preguntas a qué pasa cuando intentamos utilizar este concepto y qué conflictos se producen al pensar optimistamente sobre el desarrollo. Vamos a pensar en el concepto de desarrollo en sí mismo. El desarrollo no tiene sus. Los agentes del desarrollo, los gobiernos y las economías emergentes tienen mucho que ver, deben interactuar con las comunidades y deben ofrecer una respuesta al desarrollo. Deben tener resistencia a estas cosas y son personas que tienen experiencia en trabajar desarrollando proyectos, tienen experiencia de agentes de desarrollo y están sobre el terreno. No, no cerro, no llegan y cambian, sino que estas cosas. El desarrollo debería estar. Deberíamos reinventar el desarrollo en un contexto apropiado sobre el terreno, si puedo poner un ejemplo. las personas que están y claro, hay gente que va a los lugares y hay planes y a veces también hay resistencia y hay muchos discursos de agentes internacionales que cuentan alguna cosa pero lo que luego pasa cuando uno está ahí en el sitio pues a lo mejor hay que pensar en alternativas porque esto siempre va cambiando cuando uno está en el sitio, en el mismo lugar y a lo mejor esto se tiene que retrabajar se tiene que adaptar los planes de proyectos entonces cuáles son las alternativas que podemos proponer una alternativa como Ubuntu por ejemplo un tema como desarrollo siempre va cambiando se va adaptando hay cambio en todo esto entonces un concepto como Ubuntu a lo mejor a esto también se le puede contestar se puede apropiar esto que significa para las alternativas entonces yo creo que sí Ubuntu es como cada concepto como desarrollo buen vivir la libertad etcétera son proyectos muy grandes muy amplios en Sudáfrica donde estoy yo hay muchos debates sobre la apropiación de conceptos como Ubuntu y también a lo mejor hay algunas amenazas que conllevan estas alternativas al desarrollo y en Sudáfrica hay gente que dice que otra gente usa el concepto de Ubuntu de mala manera por ejemplo Domi Sudadla dice que hay académicos blancos que siguen usando Ubuntu de manera colonial y que quieren seguir usando Ubuntu como un tipo de conquista de África de Sudáfrica entonces ellos básicamente dicen que los blancos usan Ubuntu para decir que hay que perdonar a los demás que hay que ser bueno con los demás y que eso sigue conllevando colonialismo entonces él piensa que Ubuntu se puede usar falsamente y también está Colominiati que piensa de otra piensa de otra manera y dice que se usa Ubuntu con la idea de que los africanos no son materialistas son buenos y así dicen que a lo mejor los blancos utilizan esta forma de ver la vida para explotar a los africanos y Ubuntu también se utiliza retóricamente pero que solo se usan las palabras y no se hace nada y otros pensadores bueno yo tengo la presentación con todos los nombres si alguien está interesado en leerlo luego puedo compartir la presentación con vosotros y hay gente que también ve Ubuntu de forma crítica porque dicen que las élites usan Ubuntu de forma negativa o de forma mala porque así justifican los intereses económicos y en Sudáfrica por ejemplo no sé si en otros países africanos también pasa en Sudáfrica Ubuntu se ve en todas partes por ejemplo está Ubuntu Software o sea para ordenadores hay Ubuntu una Ubuntu Business Academy Ubuntu Security o sea también una empresa de seguridad por ejemplo trabaja con el término Ubuntu así que esto aquí se ve que se puede apropiar un término como Ubuntu y hay gente que por eso dice que Ubuntu es utilizado de mala manera y apropiado en una forma que no es correcta claro que Ubuntu también lleva ciertos valores indígenas y tiene muchas metas también y yo estoy hablando sobre Ubuntu ahora y claro que hay mucha gente que está interesada en Ubuntu y hay algunos críticos que verían esto críticamente porque dirían otra persona blanca hablando de Ubuntu que quiere mejorar su carrera cuando la gente del occidente tiene conferencias habla de Ubuntu solo para ellos usándolo para ellos mismos sino para los demás o sea que aquí también hay críticos que dicen que nos apropiamos de Ubuntu y esto donde nos lleva yo estoy intentando enseñar una visión más crítica porque claro es un término que se ha presentado como una alternativa indígena una alternativa contraria a lo que nos dice el occidente y claro aquí se ve que ha sido asignado apropiado este término y que podemos hacer cuando pasa esto algunas personas dicen que hay que interpretar esta palabra correctamente pero claro hay maneras distintas de interpretar Ubuntu también hay maneras diferentes de interpretar desarrollo y de todas las alternativas o sea que podríamos decir desarrollo es un concepto occidente del occidente que trabaja con industrialización etc y Ubuntu podríamos decir que es un concepto que trabaja más con la persona y podríamos decir vale desarrollo significa esto Ubuntu significa lo otro como vivir significa esto pero claro los conceptos cambian también y hay muchas ideas grandes como la democracia la libertad la igualdad pero también Ubuntu buen vivir etcétera son conceptos que tienen que enfrentarse a la apropiación y también la oposición y tenemos que ver que hay otras alternativas y no siempre significa lo mismo estos conceptos no significan lo mismo para todo el mundo y los los conceptos como buen vivir etcétera también pueden ser apropiados por las élites por el gobierno esto es como simplemente como funcionan los conceptos así que yo creo que no podemos insistir en encontrar la interpretación correcta de este término y esto no significa que deberíamos ser o sea simplemente deberíamos de observar y vigilar cómo se usan estos estos conceptos y estos términos y cómo se utiliza la terminología si alguien quiere promover Ubuntu por ejemplo de buen vivir qué es lo que lo que realmente hacen para qué usan estos términos qué hay detrás de estos términos para tener en cuenta que que hay apropiaciones etcétera y tenemos que tener esto en cuenta siempre y hay una pregunta importante para los que dicen que hay que encontrar alternativas al desarrollo el desarrollo claro significa cosas distintas para gente distinta desarrollo puede ser un proyecto también que es bueno para el medio ambiente que es democrático etcétera o sea hay gente que piensa de desarrollo en forma positiva se usa en formas diferentes el término de desarrollo y también pasa esto con Ubuntu yo estoy hablando ahora del desarrollo hablamos también de Ubuntu de buen vivir hay estos conceptos diferentes y es claro que el significado pues va cambiando con el tiempo y yo creo que estos conceptos alternativos deben ser utilizados por cursar los conceptos alternativos nos puede ayudar a reemplazar lo que es todo este tema o sea cambiar la visión y siempre nos han dicho que el conocimiento la sabiduría viene de una parte del mundo y si usamos conceptos de otras partes del mundo entonces ya aprendemos ya vemos que todas las partes del mundo tienen ideas tienen conocimiento estén donde estén en el mundo o sea todas estas países estas comunidades tienen conocimiento y lo pueden usar esto es importante y por eso se necesitan alternativas al desarrollo o sea también cambiando ya de idioma es algo que muestra resistencia hacia la idea de que todo lo bueno viene del occidente que no es así hay que usar estos conceptos es importante y también hay que mirar cómo se implementan estos conceptos y en qué prácticas están asociadas a los conceptos estamos intentando hacer conceptos con una base o sea con la base de lo que la gente tiene en el mismo sitio sin tener que importar de otros lugares del mundo y siempre hay que tener cuidado o precaución siempre hay que tener ciertas cosas en la mente cuando hablamos de las alternativas un tipo de precaución una precaución es que tenemos que estar siempre tenemos que tener siempre en mente que las élites también pueden apropiarse de estos conceptos y la sostenibilidad y la participación es importante y también puede pasar lo mismo con todos los conceptos y un concepto concepto como Ubuntu Buenvivir les puede pasar esto que las élites se quieran apropiar y esto es importante cuando se intenta encontrar una alternativa siempre hay un tipo de co-opción que sea co-optado siempre tenemos que tener precaución también yo digo esto yo soy de Sudáfrica y yo soy una sudafricana blanca y en países del sur las élites a veces quieren usar estos conceptos para avanzar sus propios proyectos y cuando hablo de élites no lo digo solo en conexión al tercer mundo esto puede pasar en todos los lugares y esto puede conllevar a que la gente marginalizada sea más marginalizada todavía y también estos conceptos si se usan en lugares privilegiados también puede pasar que haya un tipo de romanticismo que se piense de forma romántica de la gente pobre y de la gente indígena y hay una amenaza si por ejemplo los alemanes están interesados en estos proyectos que se romantice esto porque los alemanes a lo mejor piensan viven sin recursos no necesitan tantas cosas como nosotros y lo piensan a lo mejor que lo romanticen y aquí también puede conllevar a problemas y hay retos también naturalmente cuando se habla de lo global y lo local esta mañana ya hemos hablado con nuestros compañeros de la India y han hablado también un poco de este tema y es muy importante de tener oportunidades para la gente a dialogar porque si no los proyectos regionales o locales pueden ser un poco cerrados porque no hay ningún diálogo con otra gente entonces aquí para estas alternativas es importante crear diálogo que no se silencie la gente que no hayan élites que se apropien y cuando se intenta establecer un diálogo global a veces esto conlleva que lo local sea un poco silenciado entonces siempre tenemos que tener en cuenta que las voces de la gente local sean oídos y yo soy una académica en Sudáfrica y a lo mejor a mí mi voz se escucha más que la voz de una persona que a lo mejor ha tenido otras experiencias que yo es difícil moverlo local a lo global porque también ya aquí estamos trabajando con tres lenguas y siempre hay que tener un tipo de interpretación también para que pueda haber un entendimiento y a lo mejor en África por ejemplo hay mucha gente que no habla una lengua global como español inglés francés que entienda mucha gente entonces esto hay que tener son cosas que hay que tener en mente que son algunas precauciones y hay que tener en cuenta que la gente sepa las amenazas que hay y las ideas los conceptos las prácticas de la gente marginalizada todo esto no puede ser silenciado hay que escuchar a los demás a las ideas de los demás y hay que tener una conversación y aquí hay algunos libros que pueden leer sobre estos temas y también voy a compartir la presentación estos libros son sobre Ubuntu tratando Ubuntu también de las amenazas que hay y de las alternativas de los conceptos alternativos que a veces son apropiados por ejemplo y si esto es todo que tenía que decir muchísimas gracias bueno muchas gracias señora Matthews por estas informaciones tan críticas y distanciadas también son aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta aquí en esta discusión también tener una cierta distancia a los temas y estoy echándole un vistazo al reloj tenemos después de la próxima contribución tenemos tiempo también para discusión pero ahora me gustaría hacerle una pregunta si lo he entendido yo correctamente no se puede decir que Ubuntu o detrás de Ubuntu hay movimientos sociales humanos grandes como es el caso en Buen Vivir ¿es esto correcto o como lo describiría usted? creo que no hay movimientos sociales en Ubuntu son individuales grupos que lo utilizan pero hay algunos oficiales en Sudáfrica que utilizan este concepto y estos conceptos bueno es una pregunta interesante la verdad también para preguntarle a la gente de Buen Vivir porque en Buen Vivir no hay solo un movimiento hay bueno hay varios movimientos también en Ubuntu por ejemplo también hay oficiales que utilizan este concepto y Ubuntu no es un movimiento tan grande hay algunas preguntas de los participantes alguna información algo que no hayan entendido si hay algo que no hayan entendido lo pueden preguntar ahora sino nos gustaría seguir con nuestra agenda y nos gustaría hablar con Tinotenda Chivindi de Zimbabue veo que no hay preguntas en este momento hay una pregunta a la señora Mezzius sobre lo que ella entiende bajo el concepto de las élites las élites son solo académicos expertos o se entiende algo más bajo la palabra de élites ahora he visto la pregunta muchas gracias ¿Quieres que responda esta pregunta ahora? Vale Bueno yo pienso cuando hablo de élites veo algo una base o sea no solo de académicos los que hablan hablan muchas veces de la gente que a lo mejor no tiene una voz como yo o como las académicos o un nombre y yo no solo hablo de académicos cuando hablo de las élites sino también del estado por ejemplo es bastante interesante ver y a lo mejor esto solo pasa en Sudáfrica no lo sé es interesante ver que es un grupo de personas específicas que dice lo que significa o lo que son los problemas y lo que ellos dicen a lo mejor no representa lo que todos piensan pero es fácil o es siempre posible para las élites de cooptar en conceptos así que aquí siempre tenemos que estar vigilando hay otra pregunta de Wolf Georg si hay algunas conexiones entre Ubuntu y los derechos humanos ¿hay alguna conexión? esto es muy interesante porque los derechos humanos humanos también es un concepto que está muy discutido en África porque mucha gente lo ve como un concepto occidental que no afecta a África digamos algunos activistas africanos han usado los discursos de los derechos humanos para luchar para luchar por ejemplo sobre derechos de tierra etc yo creo que Ubuntu y derechos humanos no tiene tanto que ver pero yo creo que pero que siempre pueden haber diferentes aspectos en algunos conceptos y también pero no creo que haya una relación entre Sudáfrica bueno Ubuntu y los derechos humanos creo que nos habla mucho de esto vale muchas gracias tengo dos preguntas una pregunta de Thomas Mortensen que me gustaría preguntarla luego más tarde en nuestra discusión pero hay otra pregunta ve que Ubuntu a lo mejor pueda contribuir a poder vencer las dificultades en Sudáfrica y bueno creo que ya lo he mencionado que también hay una amenaza que Ubuntu se ha usado de forma romántica la palabra digamos la polarización uno de los problemas es que Ubuntu en Sudáfrica yo creo que esto a lo mejor no es así en otros países africanos pero en Sudáfrica Ubuntu fue usado en los años 90 para la reconciliación que tenemos que seguir hacia adelante como blancos y negros en Sudáfrica y tenemos que resolver los problemas del pasado lo que significa esto es que algunas personas pensaban que Ubuntu se usaba para silenciar a otras personas y para no tener que pensar mucho más en esto y otras personas dicen que Ubuntu se puede usar para insistir en diálogo y también en reparaciones y Ubuntu se usaba también para esta polarización racial que había en Sudáfrica y lo que significa es que no hubieron reparaciones importantes y eso también tiene que ver con apartheid y también lo que tiene que ver con la romantización sí yo creo que esto puede ser posible especialmente aquí en Alemania que la gente piense los alemanes son muy egoístas muy materialistas y que digan bueno fuera ahí en África hay personas que son solidarios y que comparten todo y esto es un tipo de romantización de este concepto vale muchas gracias por estas explicaciones me alegro de que luego más tarde esté aquí con nosotros también para dialogar y ahora seguiría con la agenda el señor Mortensen y Gloria me gustaría decirles que sus preguntas las vamos a preguntar más tarde a lo mejor no solo las si quiere no solo las puede decir en el chat sino que las puede decir directamente en esta conferencia bueno hola puedo ver a Tinotenda Chivindi ya lo pueden ver ustedes también en su pantalla y han habido varias preguntas sobre Ubuntu pero luego vamos a discutir más profundamente después de estas preguntas vamos a seguir con nuestro viaje vamos a viajar un poco más hacia el norte a Zimbabue y vamos a hablar con una persona muy interesante ya le he dicho su nombre Tinotenda Chivindi de verdad es una lista impresionante de actividades y ya tenemos ganas de escuchar lo que nos va a decir Tinotenda sobre sus metas sus deseos y sobre lo que ya ha hecho Tinotenda Chivindi le doy la palabra a usted muchísimas gracias por esta plataforma ya he estado escuchando lo que se ha dicho hoy en la conferencia y me gustaría dar las gracias de tener esta oportunidad para compartir con ustedes perspectivas de gente joven yo trabajo con gente joven y trabajo también en alternativas al desarrollo no voy a decir mucho sobre mí creo que lo más importante ya ha sido dicho así que voy a empezar con la presentación mi presentación está basada en dos partes primero os voy a enseñar una presentación de powerpoint donde quiero compartir los puntos de vista de gente joven y luego la segunda parte va a ser un vídeo que también enseña algunos puntos importantes de mi trabajo bueno mi presentación es básicamente va a ir al grano vamos a trabajar o hablar sobre el desarrollo y vamos a hablar sobre el desarrollo sobre los proyectos y vamos a empezar con el desarrollo lo que significa desarrollo y en lo que significa también esto para gente joven y vamos a definir también algunas alternativas quiero hablar sobre las alternativas que hay y luego también cuáles son las perspectivas de los jóvenes respecto al desarrollo bueno la definición de desarrollo esto es una definición bastante básica de desarrollo es mejorar la economía en un país y las condiciones sociales y también se refiere a mejorar las áreas naturales los recursos humanos y bueno esto es una definición básica y las alternativas al desarrollo esto también se define de una manera bueno se podría meter aquí mucha información pero esto es también una definición muy básica o sea las alternativas son al desarrollo son alternativas que aseguran de que hay dos o más posibilidades de resolver alguna situación específica o sea esto es muy básico pero para que todos podamos entender lo que son las alternativas al desarrollo y ya hemos hablado o Sally Matthews y ha hablado de Ubuntu y ya ha explicado lo que significa Ubuntu así que para mí ya es bastante fácil este trabajo porque ya ha sido explicado así que simplemente voy a decir lo que Ubuntu significa o lo que se define básicamente bajo Ubuntu Ubuntu significa que yo soy una persona porque hay otras personas o sea yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy eso es algo muy cultural es una es algo cultural que tiene que ver con respeto si yo soy un niño por ejemplo yo tengo responsabilidad para los que se ocupan de mí pero también tengo responsabilidad responsabilidad respecto a mi comunidad o sea esto significa que tú tienes que ocuparte de tus hermanos de tus hermanas es una manera de asegurar de que todos somos iguales como humanos y también todos somos iguales todas las razas y Ubuntu es algo que tendría que estar en todos los procesos de desarrollo porque sin Ubuntu no hay progreso no hay desarrollo esto es algo central porque si las personas no están en el mismo nivel si no se respeta uno al otro por lo que una persona es entonces no puede haber progreso y esto es muy importante o sea que esto es un concepto una alternativa al desarrollo y que la gente puede avanzar con la ayuda de los demás y esto es una idea una forma de pensar y es una práctica con la que ya hemos tenido experiencia y tenemos experiencias que si no se trabaja con los demás no puede haber desarrollo y esto ya me lleva a la siguiente página como ya he dicho en esta presentación a mí me gustaría hablar desde el punto de vista de los jóvenes y dar también el punto de vista de gente joven en Mozambique en Zimbabue en otros países de África con los que trabajamos para poder decir cuáles son los problemas qué es lo que tenemos en común esto es algo muy general y uno de los puntos importantes para los modelos de desarrollo significa muchas veces no hay los jóvenes a lo mejor no tienen tanta posibilidad de participar o sea la pregunta es quién tiene acceso cuando se toman decisiones quien decide en ciertos procesos y cuando se viene al desarrollo los jóvenes no están muy no están muy involucrados a lo mejor pueden participar pueden estar involucrados pero esto a veces no tiene mucho efecto y si queremos trabajar con gente joven y especialmente miramos el desarrollo de los países de los que estamos hablando hay países que tienen muchos recursos minerales por ejemplo hay a lo mejor actores globales que ven que hay recursos minerales y quieren ir a esta área y quieren desarrollar un cierto país y son de cierta región normalmente solo trabajan o hablan con los mayores con las personas importantes de la comunidad pero no hablan con la gente joven y hablan con los líderes y la gente joven no está involucrada y cuando se hace este tipo de consultaciones también se debería trabajar con la gente joven se debería preguntar a la gente joven cómo se siente en respecto a diferentes cosas que están pasando a ciertos proyectos y una de las cosas que también sentimos es que las comunidades o una cosa que percibimos es que cuando se habla del desarrollo hay un tipo de cultura que ha sido desarrollado que cuando respecto al desarrollo en algunas áreas en algunos sitios pues a veces es diferente y cuando por ejemplo hay hay mucho desempleo la gente joven es explotada hay gente vulnerable son jóvenes vulnerables tenemos que mirar muy bien muy profundamente lo que está pasando también con la gente joven en diferentes regiones y cuando la gente quiere invertir gente de fuera quiere invertir en recursos en ciertas áreas en ciertas regiones o quiere beneficiarse entonces hay que tener aquí un cierto balance hay que encontrar un camino porque es difícil desarrollar un sitio si la gente que está ahí no puede usar sus recursos esto es importante también que la gente joven sea involucrada y también tenemos que venir ver cuál es la sostenibilidad para ciertos proyectos y gente joven claro como ya he dicho es vulnerable y la sostenibilidad es importante el desarrollo tiene que ser sostenible para que haya un cambio generalmente tenemos la sensación de que la gente joven puede ver tiene que la gente joven tiene que ser educada y también hay que ayudar a encontrar una forma de agricultura sostenible en áreas rurales y usar los recursos minerales de forma correcta las políticas que se hacen tienen que ser buenas positivas si alguien viene a nuestra región y quiere minerales entonces hay que preguntar hay que preguntar cómo esto va a ayudar a la comunidad porque hay áreas que no son tan desarrolladas y que necesitan más escuelas por ejemplo entonces aquí hay que asegurarse de que si hay proyectos también los proyectos conlleven desarrollo y ayuda para las comunidades y también lo que ya he dicho de la agricultura en Sudáfrica trabajamos mucho con la agricultura y cómo podemos promover que la agricultura sea sostenible esto es una pregunta importante no tenemos agricultura sostenible en este momento prácticamente solo tenemos agricultura sesional que los productos se quieren vender al momento y pagan lo que tienen que pagar y luego siguen no dicen o no piensan es esto sostenible es esto bueno para la comunidad no piensan en cómo va a ser la situación dentro de 10 años la gente simplemente piensa en el mismo momento en ahora y no piensan en la comunidad no piensan en cómo poder desarrollar esta sociedad y también hay una ideología que tiene que ver con la inclusión de desarrollo cuando yo hablo de desarrollo inclusivo me refiero a gente joven a niños que deben participar hay desarrollo pero la pregunta es es inclusivo es el desarrollo puede ser esto inclusivo en respecto a toda la comunidad y este desarrollo tiene que ser inclusivo para todo el mundo y también tiene que ser inclusivo para niños y tenemos que pensar siempre en los niños en la gente joven tenemos que tener un ambiente inclusivo también por ejemplo si hay un niño con disabilidades con discapacidades cómo podemos promover la igualdad cómo podemos promover la igualdad de acceso en general y esto ya me lleva a la próxima página para seguir hablando de las alternativas al desarrollo hay algunas cosas muy importantes que tienen que ver con el compromiso con la comunidad cuando tenemos este compromiso esto es algo muy importante tenemos que ver la agenda podemos tener para tener desarrollo en la comunidad o sea son preguntas muy importantes y tenemos que ver lo que hay que hacer en esta área y cómo se puede priorizar qué es lo más importante para la comunidad y esto debería ser claro deberíamos dejarlo claro cómo la gente puede desarrollar y cómo la comunidad puede desarrollar y también tenemos muchas leyes para promover no es un problema solo en Mozambique Zimbabue es un problema en muchos países que tenemos leyes que a lo mejor si se usan de la forma correcta pueden ayudar a desarrollar pero estas leyes implementarlas etcétera es difícil porque también hay leyes que son contradictorias que son confusas y esto se debería tratar de forma más clara debería ser más vinculante Tino Tenda te tengo que decir una cosa un momento Tino Tenda te tengo que hacer una pregunta tenemos un poco de presión con el tiempo por favor mire el reloj y a lo mejor ya debería terminar porque tenemos también preguntas en el chat que tiene que ver con su presentación su situación política en el trabajo de jóvenes y también las instituciones políticas usted tiene una voz que oportunidades tiene ustedes para que por ejemplo en investores le oigan a usted yo creo que voy a escribir bueno voy a mencionar solo un par de puntos muy importantes lo siento que no tengamos más tiempo la verdad bueno hablando de responsabilidad nosotros deberíamos estar en una posición en la que tengamos un tipo de continuación de desarrollo una desarrollo continuo en la sociedad y nosotros queremos que la gente que viva ahí contribuya al desarrollo nuestro problema es que sería verdaderamente lo que tiene que ver con esto es que tenemos problemas el mundo está cambiando siempre cambia y nos tenemos que adaptar también la tecnología por ejemplo nos da la posibilidad a quedar digitalmente a discutir a conversar y la gente joven debería de tener también la posición de poder ser escuchados y también cómo se ven las cosas también la gente joven debería poder levantarse y poder hacer cosas y esto es una visión un poco tecnológica a lo mejor de mi perspectiva deberíamos de promover que nuestros jóvenes participen que puedan ser parte de la agenda de desarrollo y que a lo mejor si hay problemas puedan trabajar en esto directamente y si yo creo que hay leyes políticas lo que ya he dicho y aún así me gustaría enseñarles un vídeo de gente joven de Zimbabue Zambia y Mozambique simplemente me gustaría enseñarles un poco la visión los puntos de vista de la gente joven de ahí muchas gracias gracias Es importante que la gente más joven pueda participar, que tengan influencia en las decisiones. La gente joven debería ser incluida cuando se trata de desarrollo. Tenemos investores que quieren venir a nuestras regiones y quieren traernos el desarrollo, pero es importante que la gente participe, la gente joven. Y hay mucha gente joven que no tiene empleo y esto tiene que ver con problemas del gobierno, problemas también que los gobiernos a lo mejor no quieren tratar. Yo creo que se sabe lo que está pasando en Mozambique, donde tenemos gas y petróleo y hay un grupo terrorista. Yo creo que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que el grupo que trabaja con estos terroristas es un grupo local y tenemos que asegurar que los recursos beneficien a la gente local de ahí. Y nosotros nos gustaría que el gobierno sepa cómo es la situación de los mineros, por ejemplo, y también entiendan los problemas que tenemos, las luchas. Y esto es muy importante, que nuestros problemas, nuestras preguntas sean escuchadas. Y para nosotros el medioambiente es importante y también queremos que el gobierno nos ayude a tener una agricultura sostenible. Necesitamos salvar también el planeta, los bosques, etcétera. Y el desarrollo es importante. Yo he visto algunas cosas aquí en Zambia, no sé si también en otros lugares de África. Yo he visto que la gente no se beneficia lo suficientemente, se beneficia más las empresas y es importante que nosotros trabajemos con el gobierno. Es importante que el gobierno sepa los problemas que tenemos, que nos afectan. Tenemos que hablar sobre nuestros problemas y tenemos que trabajar en esto. Y el problema más grande no es un problema solo nuestro, es un problema que afecta a muchas personas, a todo nuestro planeta. Bueno, muchas gracias Tino Tenda por enseñarnos este vídeo, por las explicaciones y me gustaría hacerle dos preguntas que han habido en el chat. Una pregunta es del señor Reichert. ¿Qué trabajos o qué empleos querría tener usted para la gente en África? Y la segunda pregunta la haré más tarde. Y después me gustaría darle también la oportunidad a la señora Mezzius a decir algo, a hacer comentarios. Pero primero una pregunta Tino Tenda. ¿Qué empleos, qué oportunidades le gustaría tener a usted o le gustaría a usted que se dieran en África? Gracias por la pregunta. Bueno, lo primero es que partimos de un sistema inhibitivo que está empujándonos a un desarrollo y que no puede continuar así. Así que antes de que busquemos oportunidades de trabajo para las personas, también deberíamos mirar el papel del desarrollo en este problema y ver lo que nos está afectando a nuestro país, a nuestras comunidades. Así que es la misión de trabajo para las personas, a nuestras comunidades. También para las personas, también que dan solución a estos problemas. Bueno, entonces no nombraría ningún tipo de ideas por su parte, ¿no? Para decir qué tipo de trabajo les gustaría tener. Bueno, si voy a ponerme a hablar de las profesiones de manera singular, creo que las personas, a lo mejor puede ser no de muy interesante y las personas que están bien formadas. Caerían en, por ejemplo, en la construcción, personas con formación o también las empresas. Esto es una buena plataforma para impulsar las ideas y los jóvenes necesitan el apoyo como también otras personas. Muchas personas, muchas personas, muchas personas, hacen mucho, hacen trabajos, por ejemplo, en la gastronomía. Y bueno, lo que está pasando ahora, para lo que está pasando ahora, nosotros hemos puesto las bases de cómo podríamos a lo mejor utilizar esas capacidades de estas personas de manera que tenga sentido. Esta es la pregunta, muchas gracias por la posibilidad de escucharle y de escuchar sus comentarios en uno u otros aspectos. Bueno, tal vez voy a comentar que estaba mirando el chat, pero me gustaría hacer una declaración así, porque alguien está preguntando si el uso en África, si el uso en África provoca desarrollo o subdesarrollo, porque hay muchas características del desarrollo. No sé, la verdad que Citi no está de acuerdo conmigo, pero creo que muchas de estas movilizaciones, protestas y acciones que se producen ahora mismo, son solamente el reflejo de un deseo de ser incluidos, un deseo de ser incluidos también un poco en el desarrollo, pero también de ofrecer alternativas al mismo. Hay muchas demostraciones y muchas protestas en África ahora mismo, no solamente se trata de la minería que está destruyendo el medio ambiente, sino también se trata de las infraestructuras, de las carreteras y otro tipo de cosas que también hay que tener en cuenta cuando las personas, cuando tratamos de incluir a la gente en el desarrollo. Y bueno, no sé si tiene mucho sentido, pero Albert hizo esta pregunta, y bueno, si no se trata aquí de verdad de un tema de inclusión. Ahora, bueno, no lo tenía muy claro, pero esto es una pregunta a Tinutenda. No, no realmente, pero me estaba preguntando si cree que tengo razón en esto. Estaba respondiendo a lo que Tinutenda estaba diciendo y también a la pregunta en el chat de si lo que hacemos está incluido en el desarrollo, o si solamente es un aditivo al desarrollo. Creo que hay personas que pertenecen a los dos grupos, pero no sé lo que piensa Tinutenda. Vale, yo creo que hay una falta de inclusión en el desarrollo, sí, porque hay tantas alternativas. Y yo hablo por muchas, por muchos jóvenes, soy la voz de muchos jóvenes al decir que este es un tema muy importante, lo que es el desarrollo en sí, cómo, qué carácter debe tener el desarrollo. Y claramente, bueno, se puede planear de otra manera también. Yo creo que esto sería realmente un tema nuevo. Vale, entonces tenemos una pregunta que yo encuentro muy importante también a Tinutenda, pero también a la señora Matthews, Tinutenda, ¿qué otras posibilidades hay de desarrollo cuando se trata de la producción? ¿Qué posibilidades tienen las posibilidades, las comunidades? ¿Qué posibilidades tienen las comunidades para iniciar movimientos locales y para implicarse en ellos o para poder incluirlos estos movimientos sociales o para incluirse ellos mismos en los movimientos? ¿Tinutenda, por favor, procede? Bueno, en lo que se trata de materias primas, creo que no hay un acceso a este tipo de materias primas. Hay que trabajar mucho en este sector para posibilitar el acceso a materias primas. Si miramos la agenda del gobierno, la pregunta es, ¿tenemos acceso? Si estamos en una posición donde, por ejemplo, tuviéramos una influencia en la política, una influencia política, hay muchos problemas surgiendo de estos términos del desarrollo, porque el desarrollo sucede, pero también tenemos que ver cómo se puede incluir a las personas en el desarrollo y esta habilidad. Yo creo que es una pregunta muy grande, la inclusión de las personas en la extracción de las materias primas. Y bueno, creo que se ha perdido algo ahora mismo. Pero bueno, hay muchas oportunidades y hay oportunidades que no habrá. En África hay muchas compañías y empresas muy, muy grandes que económicamente están haciendo un beneficio y que dificulta el acceso a ese tipo de recursos, porque estamos dominados por las grandes compañías, los grandes supermercados, pero habría más posibilidades de controlar los recursos de una manera local, la extracción de esos recursos, hay varios proyectos. En otros países es bastante difícil y en Sudáfrica tenemos, por ejemplo, un comercio local e intentamos promover la actividad local comercial. Pero hay tantas cosas que tienen que ser respondidas, siempre teniendo en cuenta el contexto. Vale, gracias. También veo una pregunta muy importante de la señora Ackman. Bueno, ¿cómo se podría imaginarse, bueno, poner en práctica el concepto de Ubuntu? Hay aquí algunos ejemplos prácticos, los que podamos fijarnos. No sé quién quiere responder a esta pregunta. Tino Tenda, ¿quiere contestar usted primero? O bueno, si no... Esto tiene consecuencias. Y bueno, ella en verdad, le voy a dejar contestar a ella porque entiende mejor de estos temas, a la señora Macius, a Tino Tender, le pasa, me pasa a mí otra vez, la pregunta más difícil. Bueno, creo que un concepto como Ubuntu, ¿qué quiere decir la palabra Ubuntu? Y esta pregunta se hizo en alemán. La humanidad y Ubuntu, ¿qué quiere decir humanidad? Quiere decir que para... El Ubuntu es un término que define a las personas. Pero, ¿qué quiere decir esto en la vida diaria, en la práctica? No puede ser solamente libertad. No, la realidad tiene que también tener otros puntos, englobar otros puntos. Estas campañas conservadoras del gobierno, con sus valores o inclusión, esto puede funcionar, pero también hay un peligro. Esto es lo bonito de los grandes conceptos, que tienen peligro y a la vez son muy importantes. ¿Cómo implantar estos conceptos? Implica todos los conceptos como Ubuntu, buen vivir. Cuando se trata de la humanidad de las personas y las relaciones entre las personas, si lo decimos de manera general, un término como Ubuntu expresa solidaridad y comunidad. está en contra del individualismo, de que cada proyecto se realice de manera individual. Está en contra de eso. Tiene que haber una humanidad, una gran cooperación. Nosotros podemos, solo podemos avanzar cuando otras personas crecen con nosotros. Solo así podemos crecer. Y las limitaciones es que, bueno, no se pueden encontrar un uso de conceptos tan individualistas. ¿Puedo preguntar algo, Bernard? Tenemos bastante tiempo y hemos visto en el vídeo de Tino Tenda, que ha preparado el, bueno, yo diría que podríamos mirar este vídeo, porque todavía le quedan cuatro minutos. El concepto de Ubuntu en el contexto africano es importante en Rodes. I must say, so, in some ways I know more about the Rodes Maxwell Movement than Ubuntu, because I have written more on that. El movimiento sabe más sobre Ubuntu. No tengo aquí ningún caso, no puedo recordar ningún caso donde el Ubuntu se haya, se haya, se haya mencionado en la iniciativa Rodes Must Fall, pero creo que este también es el peligro que de que Ubuntu sea un concepto como, por ejemplo, también el buen vivir. Tenemos también Echo Swara, pero ¿qué tenemos en Sudáfrica? Yo no veo que Ubuntu se use mucho en el campo para encontrar una utilización conservativa de este término, la descolonización de la universal, y no creo que haya una conexión con Ubuntu, no tan extensivamente, no de manera tan extensiva. Espero que hayamos logrado contestar esta pregunta y le devuelvo a Tuto la palabra. Bernard, voy a mostrarles los cuatro minutos que restan del vídeo de Tinotenda y bueno, después podremos tratar preguntas que se han quedado en el chat y las trataremos. ¿Le parece bien? Vale, lo intentamos. Para conseguir el desarrollo que queremos, tenemos que asegurar que el gobierno y su participación en los negocios termina. Para hablar de desarrollo hay que asegurar que tenemos que estamos haciendo lo correcto. Yo creo que, como Samantha dijo, tenemos leyes que existen que están basadas en los procesos del desarrollo. Y si tenemos los líderes adecuados y las políticas respetan los procesos, podremos cambiar hacia el lado correcto de utilizar este concepto de desarrollo, porque creo que esta sería la mejor manera de hacerlo. Creo que todos los temas políticos que vienen con referencia al desarrollo deberían implicarse a las personas en estos temas y habrá que empoderar a las personas y animarlas a tomar parte de estos retos para nosotros. El reto del desarrollo y lo que deberíamos hacer con esta palabra deberíamos llevar el desarrollo o volver más o menos a hace 50 años antes de la tecnología y las personas en estos temas. Antes de la tecnología y las personas ahí, bueno, el desarrollo que queremos ver es un, es comprensivo con el medio ambiente. Y este desarrollo debe tener leyes medioambientales comprensivas y adecuadas. Así que empoderar a la gente es importante para la gente joven, es importante para el desarrollo. Muchos de las personas que pueden escuchar están viviendo las consecuencias de las decisiones que se toman o que son tomadas por otras personas y ni siquiera estaban implicadas en esas decisiones. Yo creo que los jóvenes deberían tomar parte iniciando un movimiento en el país y se debería apoyar la participación de la gente joven en la política para asegurar que el desarrollo está haciendo sentido y visto con respeto. Bueno, ahora hay dos aportaciones que se pueden juntar para crear una pregunta muy importante. ¿Qué comportamiento existe ahora en el marco del Ubuntu entre la discusión entre personas y humanidad y no seres vivos? Por ejemplo, digamos ahora, la naturaleza, la naturaleza y los seres vivos no tienen ningún tipo de derecho y como se incluyen en esta discusión. Vamos a dirigir la pregunta a usted, señora Macius, primero. Sí, bueno, estaba contestando por el chat. Una de las riquezas de esto es que hay algunos, eso se trata este término de relaciones humanas y sí, está más enfocado en eso. Y en las relaciones entre las personas, también se ha criticado un poco por esto, porque bueno, estamos utilizando un término que también debería tener que ver con el medio ambiente también. Y para los seres que no son humanos, que debería incluir a todos esos seres, entonces Ubuntu tiene, no tiene ninguna conexión realmente con la humanidad en sí, también tiene una conexión, pero va más allá de eso. De las relaciones concretas y se podría también utilizar este término en otros contextos. Es un concepto que está abierto a muchos tipos de interpretaciones y normalmente, sí, habla de relaciones humanas, pero no excluye otro tipo de relaciones. Sí, bueno, desde mi punto de vista, Ubuntu, en el contexto de mi país, está relacionado con los seres humanos. Bueno, Ubuntu en el sentido de apreciar la existencia y construir una existencia común para contribuir a la existencia. La existencia es una parte del término, si lo miramos desde este contexto. Pero también vemos que una pieza necesita a la otra, así que el concepto en sí mismo sí está relacionado con seres humanos, pero para mí no es algo que solamente se puede apreciar de esta manera. Y Ubuntu en el sentido de tú eres lo que eres y yo soy lo que soy. No, es en el sentido de somos todos lo que somos por los otros, por las otras personas. Vale, muchas gracias. Me gustaría también plantear una pregunta personal cuando escucho y leo que Ubuntu es importante para la humanidad, para la pertenencia del uno con el otro, para el respeto. Y que existe en las relaciones con las otras personas, yo me pregunto, ¿y qué cambia aquí? Y no es realmente esto una idea típicamente occidental y cristiana. Bueno, se puede decir que en algunos campos de la vida occidental hay una individualización creciente, pero estos conceptos fundamentales realmente son y pertenecen a la biblioteca colonial, si no me equivoco. ¿Está hablando conmigo? No sé si he entendido la pregunta del todo, pero ¿hay alguna consideración de los valores cristianos? Y algo también sobre la biblioteca colonial. Bueno, lo que es interesante es que cualquier concepto que se refiere a una urgencia en la historia es un concepto que entra en interacción con otros conceptos. Entonces, no tenemos un concepto viniendo de una fuente pura, sino que tiene diferentes contribuciones y se puede utilizar de manera reconciliante, pero también se puede utilizar. Utilizar, bueno, lo que pasa es que también, bueno, sí está muy enlazado con los valores cristianos, muy relacionado, pero también sí hay alguna idea, está un poco caracterizado por las ideas cristianas, pero realmente creo que no hay ningún concepto que realmente esté intacto, esté intacto, o sea, que no tenga relación con otros contextos, con otros conceptos también. Ubuntu, por ejemplo, también se relaciona con los derechos humanos o con el discurso de las asociaciones cristianas. A lo mejor también está un poco relacionado, influenciado por ello y también por las corrientes afrocentristas. También se ve este tipo de relación en Ubuntu y creo que no podemos cambiar como la gente realmente habla de ello, pero el Ubuntu no se debe considerar como esto y aquello. Ubuntu tiene que ser ecológico y lo otro. Es una pregunta de cómo cada uno interpreta el concepto y cómo se desarrolla en nuestras mentes y cómo se confronta a otros conceptos parecidos que se asocian con otros discursos. Los conceptos se influencian unos a otros. Ahora mismo no sé qué pregunta, en qué dirección iba su pregunta. Sí, esa era la dirección correcta. Muchas gracias. Y no sé si Tino Tenda quiere decir algo más. Bueno, si no, si quisiera decir que pienso que esta pregunta ya la ha contestado muy bien la señora Mathews. Vale, entonces, hay un aspecto que se ha comentado aquí que tiene que ver con las tradiciones. La pregunta es, Ubuntu, ¿qué tipo de comportamiento existe o relación entre Ubuntu y las tradiciones? Las tradiciones, las tradiciones, ahora hablando de tradiciones africanas auténticas, ¿qué relación existe? Esto seguramente que es una pregunta, bueno, a la señora Mathews. Bueno, yo creo que las tradiciones en Sudáfrica no tienen muchos, muchos, muchos años. Yo creo que las tradiciones se forman, se van dando vida. O sea, una tradición no para y luego deja de existir, sino que las tradiciones existen, pero cambian con el tiempo, como las generaciones también. Entonces, creo que esto es muy difícil de articular, porque a veces mirando hacia el pasado decimos, bueno, no necesitamos revivir las cosas que han pasado ahí, pero en un planteamiento es la pregunta, ¿podemos o no revivir prácticas que se han reemplazado? ¿O que se utilizan en pueblos pequeños? ¿Cómo se puede trasladar esto a las comunidades más grandes? Esto es una inspiración del pasado, de los participantes del pasado, de los actores del pasado y provoca debates también. Y hay un gran debate si hay que revivir estas tradiciones para impulsar hacia atrás otras maneras de pensar. Pero bueno, en África las tradiciones siempre están cambiando, siempre han afectado los contextos en los que han entrado. De eso se trata la tradición, pero bueno, pueden ser muy inspiradoras y también podemos inspirarnos en estas tradiciones y prácticas del pasado. Y creo que deberíamos hacer esto. Vale, muchas gracias. Tino Tenda, ¿querría añadir algo? Si no, creo que hemos terminado con nuestras preguntas, pero yo tendría otra pregunta a la señora Macius. Me gustaría, aquí también tenemos un par de preguntas. La señora Macius, en uno de sus enfoques, dice que un lado, por un lado está el deseo de nuevas alternativas y por eso se presenta Ubuntu. Pero por otro lado es una gran parte de los pueblos africanos están interesados en la idea occidental de occidente, del desarrollo, del progreso y que quieren también seguir con esto, con este tipo de pensamientos. Creo que esto es una discusión que ya ha contribuido y es una pregunta de inclusión en el desarrollo. Y muchas personas quieren o están empujando e impulsando a muchas, bueno, muchas personas en África quieren una inclusión en los estados desarrollados, pero tampoco es tan raro que la gente desee tener una sanidad efectiva o transportes efectivos. Pero bueno, esto se expresa en ese deseo de coches o materiales. Y bueno, tiene una relación con el occidente, sí, porque la manera en que las personas están siendo marginadas, esas personas que quieren participar en tener acceso a esas cosas, a esas cosas que se les han negado. Y esto es importante considerarlo, porque para aquellas personas que impulsan a la democracia radical ecológica. Y bueno, también la gente expresa esto y dice la gente, bueno, ¿por qué tenemos que tener estos baños de composto? ¿Por qué tenemos que utilizar una bicicleta? Bueno, ¿por qué tenemos nosotros que ser privados de eso que ustedes tienen? Nosotros queremos lo mismo que tienen ustedes. Es diferente hacer una generalización sobre las personas en África, porque hay muchas personas que tienen opiniones muy divididas en África. Y hay mucha gente que asocia la manera de vivir occidental con el progreso y con el bienestar. Yo creo que los cambios antropológicos no simplemente van del desarrollo en África y si, bueno, si esto, si en esto está interesado toda la población en este progreso de esa manera. Pero bueno, también se debe escuchar lo que la gente dice y es muy importante escuchar las voces que expresan las cosas que a estas personas les gustan. Pero también expresan un deseo de inclusión y de desarrollo económico. Yo creo que está mal en verdad decirle a esas personas, no, lo que quieres es en realidad una alternativa más medioambiental. No le puedes decir, es que tú, tu opinión está mal, sino tenemos que aproximarnos a su pensamiento. No te puedes obligarles a decir, bueno, tienes que usar una bicicleta. Se trata de cómo se desarrolla y también, bueno, este desarrollo occidental también tiene buenos argumentos. Es difícil luchar contra este pensamiento. Muchas gracias, señora Matthews. Exactamente, yo creo que estas son las preguntas que nos ocuparán y de mi parte, muchas, muchas gracias. Y Heike Wagner todavía tiene algunas preguntas. Bueno, ahora ya hemos decidido que vamos a escribir todas las preguntas en el chat. También he visto que sale Matthews, ha visto el chat y también ha contestado algunas preguntas a través del chat. Como última pregunta que quisiera plantear, tenemos todavía cinco minutos y luego hacemos la pausa, la pregunta, pero la última pregunta a los dos, una pregunta de Opare Asante. ¿Cómo podemos implantar un desarrollo alternativo en la juventud de África? Y bueno, también hoy tendremos mucho material que tratar en los grupos de trabajo, esta tarde, de ese romanticismo del término y me gustaría plantear esta pregunta de Opare Asante. ¿Qué necesitan los jóvenes en África o cómo se pueden aplicar conceptos? Y también la pregunta, ¿qué cree usted que necesitamos ahora en nuestros debates que ya, por ejemplo, ha visto y tal? ¿Qué vendría a continuación? ¿Y qué diría usted en su contexto que sería lo siguiente a tratar? La pregunta, ah, vale, ya la veo. Es la pregunta que va de desarrollo, vale. Le voy a decir que el desarrollo solamente se puede poner en práctica. Si se puede influenciar de esta manera para aumentar el desarrollo actual. Y si hablamos en términos y hacemos planes para las comunidades e intentamos que estas personas se incluyan, si solamente estamos luchando contra... No podemos decir que necesitamos esto o aquello, de verdad, necesitamos el feedback y la opinión de las personas. Necesitamos involucrar a la gente y preguntarles a ellos lo que significa para ellos el desarrollo. Porque un cambio solamente se producirá si incluimos a todos en este cambio. Y la participación es realmente una parte muy importante y efectiva. Y me gustaría agradecer a Tino Tenda y a la señora Macios su paciencia y su colaboración. En estas preguntas tan difíciles y creo que lo que ha dicho al final vamos a ocuparnos con esto que ha dicho. Y bueno, ya nos vemos ahora mismo de nuevo hasta ahora. ¡Gracias!